Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos del uso de CocoaPods y el uso de APIs externas, como Google Maps y el SDK de Facebook. En la actualidad existen multitud de repositorios de código abierto con fantásticos controles y bibliotecas que incluir en nuestras aplicaciones. Esto nos permite desarrollar mucho más rápido nuestras aplicaciones, beneficiándonos de soluciones eficientes a problemas comunes y a la vez ofreciendo al usuario controles de interfaz mucho más innovadores. Sin duda, el repositorio más conocido es Github, que es un repositorio público de código fuente donde tienen en su lugar algunas de las mejores y más utilizadas bibliotecas iOS de código abierto. Cuando hacemos uso de múltiples bibliotecas de este tipo, siempre nos vamos a encontrar con el mismo tipo de problema, la actualización de versiones de cada una de las bibliotecas, el tiempo que perdemos en incluir cada framework cuando creamos una aplicación. Con el objetivo de solucionar este problema, se presenta CocoaPods, un fenomenal gestor de dependencias de librerías para Objective-C. Para empezar, debemos instalar en nuestra computadora, en nuestra máquina Mac, CocoaPods. Y para ello, debemos abrir una ventana, una terminal de comandos e introducir el siguiente comando. sudo gem install CocoaPods. En este caso, yo no puedo realizar este procedimiento, ya que tengo instalada la última versión de CocoaPods, por lo que me daría por aquí algún error al tratar de instalarlo. Posteriormente, bueno, en dado caso de que les llegue a marcar algún error, al momento de tratar de instalar CocoaPods, se debe de actualizar, en este caso, una gema. CocoaPods, es importante recalcar que se distribuye como una gema de rubí. Si nos diera algún error, bueno, entonces, este error, bueno, podría ser que se quedara colgada la ejecución del comando. Entonces, se recomienda ejecutar el siguiente comando. sudo espacio gem espacio update diagonal diagonal, o bueno, guión alto dos guión alto system. Con esto, estaríamos actualizando nuestro gem de rubí, para poder utilizar CocoaPods. Una vez que ya tenemos instalado CocoaPods, en este caso, dentro de nuestra máquina, es momento de pasar a crear o hacer uso de CocoaPods en un proyecto. Una vez que tenemos esto, podemos cerrar la terminal. Sin embargo, la vamos a necesitar para procedimientos posteriores, así que no vamos a dejar de usarla en este punto. Vamos a echarle primero un vistazo aquí a la página de CocoaPods.org. Aquí es en donde nosotros vamos a poder verificar. Bueno, incluso aquí aparece la guía de instalación, los primeros pasos, todo lo que hay que seguir para poder realizar o hacer uso de CocoaPods en un proyecto en NextCode. Todo esto. En la parte superior, en la página principal, aparece un cuadro de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos buscando el SDK de Facebook para iOS, aquí lo tenemos, Facebook, iOS, SDK. También vamos a hacer uso, por ejemplo, de Google Maps. Aquí lo tenemos, Google Maps 1.10.2, es el que vamos a hacer uso en este caso. Aquí podemos encontrar, bueno, la referencia a muchos de los elementos que vamos a necesitar incluir como dependencias a nuestro proyecto. Bien, entonces, con más tiempo, pueden darle un vistazo más de cerca a la página de CocoaPods. Lo que sigue en este caso es, como comentaba, crear un nuevo proyecto el cual nos va a servir para conectar nuestra aplicación en NextCode con alguna dependencia de CocoaPods. Vamos a iniciar con el uso del SDK de Facebook. Aquí tengo NextCode ya abierto y preparado para crear una nueva aplicación. Vamos a seleccionar Single View Application. Vamos a darle un nombre. El lenguaje va a ser Objective-C. El dispositivo, bueno, ustedes pueden elegir si iPhone o iPad. En este caso, vamos a hacerlo para iPhone. No va a ser necesario incluir en esta ocasión o tener un dispositivo físico a la mano. Podemos utilizar los emuladores, los simuladores que nos proporciona Xcode. Aquí está. Una vez que tenemos esta parte, vamos a dejar el proyecto en este lado abierto ya que vamos a necesitarlo. Al igual que para poder crear aplicaciones para otros sistemas operativos, vamos a necesitar realizar algunos pasos antes de pasar a codificar una línea dentro de nuestro proyecto. Lo que vamos a tener en cuenta es este, el Bundle Identifier, el cual identifica de manera única mi proyecto y posteriormente vamos a pasar a la sección de Info de la plantilla de la configuración de la aplicación ya que vamos a necesitar agregar algunas cosas a esta, algunas propiedades a este, a este proyecto en iOS. Bien, una vez entonces que tenemos esta parte, lo primero que debemos hacer es crear un nuevo proyecto en este caso para Facebook. Facebook va a ser el responsable de poderme, permitirme comunicar mi aplicación con alguna, alguna cuenta dependiendo de la persona que se esté loggeando en esta aplicación que vamos a proporcionar. Podemos hacer primero el registro en Facebook o podemos hacer primero la instalación de CocoaPods. quizá para no romper el ritmo que llevamos con CocoaPods lo más conveniente en este caso sería crear primero la dependencia o incluir la dependencia de Facebook SDK. Bien, vamos a cerrar entonces este proyecto en Nextcode posteriormente lo vamos a volver a abrir vamos a buscarlo en nuestro Finder por ejemplo aquí lo tenemos Facebook App aquí dentro de Facebook App nosotros bueno tenemos nuestros archivos base donde nosotros fuera de esta carpeta la carpeta al mismo nivel que Facebook App que el archivo de proyecto el ejecutable del proyecto y la carpeta de TELS aquí vamos a incluir nosotros un nuevo archivo llamado PodFile en el cual bueno se instalarán o se definirán los elementos a incluir los repositorios a incluir dentro de este proyecto vamos a abrir una nueva terminal en este caso aquí esta nueva terminal bueno me va a permitir crear este nuevo archivo no podemos crearlo como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo desde clic derecho crear un nuevo archivo con text edit o ese tipo de herramientas es mejor hacerlo desde la línea de comandos ya que de esta manera estamos incluyendo los permisos necesarios para su uso posterior bien entonces vamos a navegar hasta donde se encuentra nuestro proyecto aquí podemos verificar aquí podemos verificar el contenido aquí está la carpeta facebook app el archivo xcode project y la carpeta facebook app test aquí mediante el comando nano vamos a crear este archivo pod file es indispensable que el archivo se llame de esta manera pod file con la primer p o con la p mayúscula vamos a incluir aquí la palabra pod y dentro de comillas simples vamos a incluir el nombre del repositorio el cual queremos incluir a nuestro proyecto comentaba podemos buscar aquí alguno de los repositorios facebook existen diferentes repositorios los cuales podemos incluir el que nosotros queremos es este facebook ios sdk para no cometer errores podemos copiar esta parte y pegarla se encuentra este número que tenemos en esta parte junto al nombre del repositorio el cual queremos incluir es el número de versión del mismo proyecto actualmente se encuentra 4.1.0 podemos copiar todo esto pegarlo dentro de las comillas quitando la versión y si queremos incluir una versión en específico bueno lo único que tenemos que hacer es poner una coma posteriormente otro par de comillas simples incorporarlo de esta manera si no queremos incluir alguna versión en específico lo único que ponemos es el nombre de la dependencia y se instalará la última más reciente otra de las cosas que tenemos contamos contamos con la ventaja de no incluir el número de versiones que la dependencia se actualizará automáticamente dentro de nuestro proyecto bien entonces una vez que hemos incluido la palabra pod y el nombre de nuestro repositorio el cual queremos incluir debemos guardar este archivo y una vez que lo tenemos ya guardado debemos instalar esta este repositorio mediante el comando pod install este comando se debe ejecutar en este en el mismo lugar en donde se encuentra el archivo pod file si no ejecutamos el comando en esta ubicación no surgirá ningún efecto con pod install bueno inicia la descarga y la instalación de nuestro repositorio en el proyecto aquí es algo importante a recalcar es que bueno al inicio comenté que debíamos cerrar el proyecto en excode si se dan cuenta yo no lo tengo abierto en ningún lado y eso es debido a que si no se hace esto podemos tener residuos o en este caso crear o instalar este repositorio tener este repositorio de manera sucia y no lo queremos así entonces aparte de que no vamos a utilizar este archivo el cual ejecutamos el excode project que normalmente utilizamos para abrir nuestro proyecto este proceso de instalación del nuevo repositorio CocoaPods me va a permitir generar un nuevo archivo aparte de estos cuatro de los que ya se tenían el cual va a contar ya con el SDK de Facebook en este caso para poder utilizarlo bien si se dan cuenta aquí aparece todo el proceso desde la actualización de los repositorios la analización la descarga la instalación la generación la integración y por último el estado ahora al momento de ejecutar por ejemplo aquí algún comando vemos que ya hay muchos más archivos de los que nosotros habíamos dejado al menos en el paso anterior y este es el archivo que vamos a necesitar facebook.fcworkspace si abrimos nuestro finder aquí está nuestro proyecto vemos que son algo similares lo único que cambia en sí es el color con el cual están marcados el que nosotros vamos a necesitar es este este ya tiene la integración de nuestro proyecto del SDK al proyecto que hemos generado si damos aquí doble clic se abre nuestra aplicación y vemos como en la barra de navegación de proyecto ahora no únicamente tenemos facebook app también tenemos ya la carpeta de pods aquí es en donde se incluyen todos los frameworks todas esas bibliotecas que queremos incluir un proyecto podemos incluir únicamente uno no podemos incluir cuantos necesitemos dentro de este archivo podfile bien ahora sí ya nuestra terminal ya no nos va a ser útil al menos para este proyecto más adelante con el siguiente ejemplo que veamos si vamos a utilizarlo vamos a esperar a que termine de realizar o de generar los archivos necesarios y mientras termina vamos a pasar aquí como comentaba este bundle identifier lo vamos a necesitar también vamos a necesitar modificar la sección de info vamos a pasar ahora a crear nuestro proyecto en la página de desarrolladores de facebook vamos a iniciar dando clic aquí en el botón de crear una nueva aplicación lo primero que nos debe de aparecer aquí es la plataforma para cual va a ser creada esta aplicación sin embargo bueno aquí no aparece vamos a dar nuevamente en crear una nueva aplicación sigue sin aparecer ok esta es la ventana que debe de aparecer en primer lugar para poder crear nuestra aplicación por algún motivo al presionar este botón de crear nueva aplicación nos está mostrando la plataforma esta es otra opción desde acá aquí debemos seleccionar la plataforma para la cual va a estar orientada ios android facebook canvas sitio web vamos a elegir obviamente la sección de ios y comienza un pequeño asistente en el cual lo primero que tenemos que proporcionar es el nombre de nuestra aplicación vamos a darle el nombre de app ovnius ios algo que debemos tomar en cuenta al nombrar esta aplicación es que no puede contener ninguna palabra relacionada con facebook como lo son facebook facebook fb o cosas por el estilo creamos aquí esta sección nos dice bueno esta es una aplicación llamada ovnius ios vamos a elegir una categoría es decir para qué sector está orientado o va a ser orientado esta aplicación existe prácticamente todas las categorías que conocemos vamos a elegir por ejemplo nosotros el ámbito educativo creamos el app id y al terminar la creación de este app id comienza un pequeño tutorial en el cual bueno debemos ingresar ciertas cosas para registrar esta aplicación primero nos dice que bueno podemos descargar el sdk de facebook para ios 9 bueno 8 o inferior para ios 9 nos pregunta bueno aquí hay una beta de lsdk sin embargo bueno nosotros no estamos trabajando con esa versión de ios en la parte de abajo un poco sobre las características que vamos a incluir a nuestro proyecto y este es uno de los datos que debemos incluir forzosamente es el bundle identifier recordarán que al momento de ejecutar nuestro proyecto bueno de crearlo les comentaba que este dato que se encuentra dentro de el general de nuestro proyecto lo vamos a necesitar vamos a copiar el bundle identifier aquí como podrán percatarse no permite copiar todo el nombre y esto es por seguridad y lo único que tenemos que hacer entonces aquí es incorporar el final del nombre facebook app bien aquí 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 lo tenemos facebook app es el nombre de nuestra aplicación bueno es todo el identificador el identificador de esta aplicación una vez que lo hemos incluido damos clic en siguiente y nos aparece cómo instalar en este caso una pequeña aplicación cómo realizar los primeros pasos de vinculación los elementos que hay que importar y listo una vez que llegamos al final bueno aún no hemos terminado esta sección finalizamos pero necesitamos ir a nuestro proyecto para eso bueno podemos regresar a la sección de mi aplicación de mis aplicaciones podemos notar aquí un pequeño detalle y es que al momento de crearse esta aplicación al lado derecho del nombre se encuentra un pequeño círculo con el contorno verde este círculo para que nosotros podamos incluirlo y utilizarlo dentro de esta aplicación necesitamos forzosamente que esté completamente en verde su relleno debe de ser completamente verde es decir debemos de pasar a activa nuestra aplicación para eso bueno podemos dar clic en esta aquí aparece todos los elementos que debemos tomar en cuenta para proporcionar ciertas características a la aplicación de la página de desarrolladores para poder pasar a estado habilitado nuestra aplicación dentro de la sección de settings lo único que debemos hacer es incorporar un contacto o un correo electrónico de contacto mejor dicho y de esta manera bueno que facebook tenga registrado quién es el que con quien se puede contactar en dado caso de que esta aplicación tenga algún problema aquí lo tenemos este va a ser el número el nombre el correo de contacto vamos a guardar los cambios una vez que se guardan incluso podemos ver cómo cambia el idioma de la plantilla de configuración de la aplicación ahora para poder pasar a habilitada la aplicación aquí en estado y opinión en la parte de arriba tenemos este pequeño botón que dice no es decir no se encuentra activa lo presionamos cambia a yes confirmamos la operación y en este punto ya tenemos nuestra aplicación habilitada con algunos de los permisos más importantes para realizar operaciones con ella si quisiéramos agregar otro tipo de permisos bueno aquí se encuentra la opción de start and submission el cual envía una pequeña revisión con todos los permisos que en su momento quizá podemos llegar a necesitar para este ejemplo que es el uso únicamente de CocoaPods y prácticamente de estas APIs externas no vamos a hondar mucho en detalle en esta parte únicamente comentar que si se quiere agregar alguno existen algunas cosas que se deben modificar de esta plantilla se deben de incorporar imágenes se deben de incorporar algunas características descripciones mejor dicho en esta sección de App Detail nos pide íconos imágenes promocionales un video opcional descripción para cada uno de los permisos que vayamos a solicitar etcétera etcétera bien vamos a regresar aquí a la parte de this world de mi aplicación este App ID es el que vamos a necesitar por lo tanto no hay que cerrar esta página o bien si la vamos a cerrar debemos copiar este App ID para poder utilizarlo dentro de nuestra aplicación vamos a modificar entonces esta aplicación lo primero que debemos tomar en cuenta en este caso es que vamos a modificar uno de los archivos delegate de nuestro proyecto la sección de pods nosotros no vamos a utilizarla está aquí únicamente como una dependencia como una API que se ha incluido al proyecto pero nosotros no vamos a modificar absolutamente nada de lo que se encuentre aquí adentro únicamente podemos ver o podemos notar en este caso que se encuentran algunos pues elementos incluidos como por ejemplo estos frameworks los pods algunos productos archivos de clase etcétera sin embargo bueno este capítulo no detalla en qué elementos contiene los pods vamos como comentaba a necesitar modificar uno de nuestros archivos app delegate este es el archivo de implementación y lo primero que debemos hacer en este caso es importar vamos a importar el sdk de facebook para eso únicamente ponemos facebook ok a ver no está aquí está facebook sdk si no autocompleta de manera adecuada entonces nosotros tendremos que incorporarlo manualmente una vez que ya hemos incorporado nuestro sdk a la aplicación en dado caso de que no les permite incorporar en primer momento esta parte bueno tendríamos que borrarlo y volverlo a colocar como en mi caso en ocasiones las versiones del sdk con las cuales estamos trabajando no son versiones estables actualmente la versión que se encuentra publicada como podemos ver en la parte de los de cocoapods es la versión 4.1.0 nosotros no estamos utilizando en este caso la versión 4.1.0 estamos utilizando una versión 3 la cual me va a permitir hacer uso de facebook sdk a partir de la versión 4 el import de facebook sdk ya no se encuentra es decir nosotros ya no podemos hacer este import lo que tenemos que hacer en ese punto es realizar los imports de los cores por separado por ejemplo existen cores para logueo cores para transmisión de información bueno existen en sí 3 cores ese es el motivo por el cual hemos optado nosotros por utilizar aún una versión 3 de coco a pods quizá esa parte no se logró ver al momento de instalar los pods sin embargo bueno por si en algún momento ustedes les da algún error únicamente lo que tienen que hacer es cambiar de versión por ejemplo en esta parte voy a ir a mi espacio de trabajo y aquí ya tenemos estamos utilizando la 3.17.0 que aún me permite usar el SDK completo es una versión estable aunque tiene por ahí algunos objetos obsoletos en formato de Precate no importa realmente si nos va a servir para lo que estamos tratando de hacer en este caso con nuestra aplicación bien entonces vamos a regresar a esta parte de nuestro proyecto como comentaba una vez incorporado el SDK ya en la parte superior como parte de nuestros frameworks vamos a necesitar agregar un nuevo método el cual no se encuentra presente entre estos 6 que de por si tenemos dentro de nuestro archivo AppDelegate este nuevo método por ejemplo vamos a ponerlo en la parte de abajo ya que es un método separado retorna un elemento o una propiedad booleana también se llama Application solo que en esta ocasión recibe como argumentos un NSURL también recibe un String un NSString y una anotación de tipo ID aquí está se llama OpenURL SourceApplication y Annotation a ver aquí está podemos ver el NSURL el String y nuestra anotación ¿para qué vamos a necesitar en este caso este método? es sencillo para podernos loggear en nuestra aplicación vamos a abrir un navegador web y posteriormente ahí es en donde el usuario va a poder ingresar su correo electrónico o su teléfono o su nombre de usuario y su contraseña una vez que estos datos sean validados se le va a solicitar al usuario que conceda los permisos para que esta aplicación pueda realizar ciertas operaciones entonces cuando el usuario conceda estos permisos vamos a retornar a mi aplicación en base a la URL y a partir de esta información nosotros vamos a realizar operaciones en la interfaz de usuario ese es un punto que todavía nos falta modificar el archivo storyboard de nuestra aplicación bien entonces dentro de este método que acabamos de incorporar lo único que vamos a hacer es crear un objeto de tipo pull vamos a ponerle has handler y va a tomar el valor de lo que me revuelve facebook app call handler open url aquí es en donde vamos a manejar la URL y el stream de la aplicación del origen de la aplicación por último únicamente retornamos nuestra propiedad hunt que tenemos aquí es lo único que vamos a necesitar esta es lo que me va a permitir identificar si el usuario se ha logueado y bueno si necesitamos regresar a esta parte o a nuestra aplicación vamos a pasar a nuestro archivo storyboard aquí tenemos nuestro archivo storyboard únicamente muestra el view controller inicial vamos a incorporar aquí algunos elementos que nos van a hacer falta para poder realizar el logueo y bueno alguna publicación en la aplicación lo primero que tenemos que incorporar es bueno vamos a incorporar dos etiquetas también vamos a incorporar un botón y un elemento view vamos a empezar por el elemento view vamos a buscar un UI view en nuestra paleta de objetos bueno aquí view controller y view el que necesitamos es este vamos a dejarlo por ejemplo aquí y vamos a modificar su tamaño de tal forma que me permita crear un pequeño rectángulo muy parecido al de una foto en Facebook con ese tamaño va a estar bien para poder identificar que aquí tenemos una foto vamos a cambiar su color de fondo dentro de sus propiedades vamos a darle un color gris de esta manera vamos a agrandar un poco más esta fotografía bien vamos a incorporar también dos etiquetas estas etiquetas pueden quedarse así no hay ningún problema lo único que vamos a hacer es hacer un poco más grande posteriormente vamos a cambiar el texto de estas etiquetas vamos a dejarlas en blanco completamente únicamente teniendo en cuenta que ahí están y vamos a incorporar un nuevo botón este vamos a ponerlo aquí y tendrá la leyenda de realizar publicación a estar justo al centro de nuestra nuestra pantalla bien una vez que ya tenemos esta parte de la interfaz vamos a iniciar con la vinculación de los elementos view pero antes vamos a darle una clase a nuestro elemento wide view que tenemos aquí si seleccionamos la opción de credencial identidad inspector vamos a ver que bueno su clase por defable su wide view la que nosotros vamos a necesitar incorporar es la clase fb profile picture view de esta manera nosotros vamos a poder cargar una imagen la imagen del perfil de quien se esté loggeando a nuestra a nuestra pantalla a nuestra nuestra aplicación esta clase recordemos no da o no olvidar darle enter al momento de seleccionarla para que quede registrada bien ahora si vamos a iniciar con la vinculación de los elementos view para empezar vamos a ir a nuestro archivo view controller si gustan pueden pasar los archivos delegate a la sección de soporte ya que estos no vamos a utilizarlos nuevamente el view controller aquí vamos a incorporar a nuestro archivo de cabecera nuevamente el sdk de facebook aquí lo tenemos este sdk bueno también me va a permitir incluir a nuestro archivo de cabecera un delegate este es facebook login view delegate con esto voy a poder observar cualquier evento que suceda por parte del registro el loggeo de un usuario en nuestra aplicación nuestros elementos view que van a estar vinculados se van a encontrar en este caso dentro de mi archivo de implementación no voy a necesitar el método de irreceive memory warning view did low c vamos a cerrar esto por acá y vamos a pasar a nuestra vista de assistant editor vamos a pasar al storyboard y a incluir algunas propiedades que propiedades vamos a incluir nuestro elemento profile picture view las dos etiquetas que tenemos aquí y el botón además al botón también se le incorporará su evento su acción para que pueda en este caso realizar o enviar una publicación a la parte de a nuestro muro mejor dicho de facebook empecemos entonces a crear estas propiedades el primero que tenemos es nuestro white profile picture view vamos a cancelarlo solo por un momento ok ahora si debemos de verificar que el tipo sea de fb profile picture view vamos a dar el nombre de profile picture view realizamos la conexión nuestras dos etiquetas si no las tenemos o no las encontramos recordemos que siempre se encuentra la sección de documento online una va a servir para poner el estado de conexión y la otra vamos a poner el nombre de status status update estas son nuestras tres propiedades que vamos a necesitar y vamos a incluir de una vez el botón o la acción de nuestro botón para que pueda realizar la publicación entonces dentro de el bloque de implementación el tipo lo podemos dejar en id o lo podemos dejar en ybutton no hay ningún problema y los argumentos únicamente va a ser el sender el objeto que lo envía aquí lo tenemos bien una vez que hemos incorporado los elementos vamos a cerrar un poco los este panel de nuestra vista del storyboard bien cuál es el primer paso que tenemos que hacer para poder conectar nuestra red social precisamente generar una vista crear las configuraciones definir el delegate de mi aplicación y bueno posteriormente empezar a obtener ciertos datos vamos a necesitar crear también los métodos que me permitan incorporar ciertos estados de mi aplicación de facebook a esta que nosotros estamos registrando dentro de view delegate view delegate vamos a crear un objeto de tipo facebook login view aquí lo tenemos vamos a inicializar esta inicialización se va a realizar con el método init while read permission aquí lo tenemos vemos que se encuentra obsoleto sin embargo no podemos utilizarlo y dentro vamos a incorporar todos los permisos que esta aplicación quiere tener vamos a utilizar los mismos o los básicos que me proporciona facebook que es public profile el permiso de email y el permiso de user friends vamos a definir también quien va a ser el encargado de realizar las operaciones del delegate y vamos a crear en este caso un pequeño recuadro en el cual obviamente nosotros vamos a mostrar la opción de logueo mediante cg red y cg red offset y lo tenemos vamos a indicar el tamaño de este cuadro que es prácticamente todo el frame de nuestra pantalla vamos a vamos a vamos a tomar también como referencia el centro de nuestro view padre en nuestra posición x esto es único únicamente para tener una vista un poco más estable que pueda ser visualizado en prácticamente cualquier pantalla vamos a definir su centro que es el centro de nuestro view padre y por último incorporamos la vista a nuestro view superior bien vamos a necesitar también incorporar un nuevo método es un método llamado loginview fetch user info pertenece al delegate de facebook y lo que me va a indicar en este caso es una vez que el usuario sea se ha registrado o mejor dicho ha accedido a su cuenta necesito obtener ciertos datos de esta cuenta de facebook por eso tenemos aquí un objeto de tipo user lo primero que vamos a hacer es cambiar el objeto profile picture view mediante su propiedad profile id únicamente obtenemos el objeto user el id aquí va a marcar también un punto obsoleto al igual que inigual permisión también incorporaremos contenido a nuestra etiqueta aquí hubo un pequeño error únicamente en cuanto al nombrado no había percatado que las etiquetas tienen nombres un poco incoherentes vamos a eliminar este vínculo que existe por lo tanto esta es la etiqueta que no necesitamos bueno que si necesitamos pero voy a cambiar el nombre únicamente para que tenga un poco más de sentido ya que estamos aquí bueno voy a incorporar también mi propiedad de botón a este si vamos a darle el nombre de status update ahora si cerramos el etiquete que vamos a utilizar es label name aquí vamos a incluir el nombre del usuario el cual está siendo se está registrando se está loggeando y este lo podemos obtener a partir de la propiedad name del objeto user vamos a implementar otro de los métodos es el método login view showing login user aquí lo único que vamos a hacer es cambiar el estatus de nuestra etiqueta label state label state punto text únicamente vamos a mostrar el texto de te encuentras dentro de tu cuenta también vamos a necesitar implementar uno de los métodos cuando el usuario salga de la cuenta y este es login view showing all user al igual que en la parte de arriba vamos a cambiar el texto de nuestra etiqueta pero también necesitamos modificar algunos de los otros elementos como el label name y el profile picture view nuestra etiqueta de nombre no va a tener en este caso texto bien podemos hacer así o bien podemos hacer esto cualquiera de las dos es válida y nuestro profile picture view también vamos a incorporarles una propiedad near dentro de nuestro método login view showing lo within user el botón de status update vamos a cambiar también su comportamiento y lo mismo vamos a hacer en el método de abajo bien ahora vamos a necesitar incluir otro de los métodos el cual se llama login view únicamente login view en este caso recibe un objeto de tipo facebook login view que es este y un error posible en el caso de que surja algún percance al momento de que el usuario se está loggeando vamos a hacer un poco más grande el espacio para que se pueda visualizar todo este es uno de los métodos que más elementos va a tener este junto con el botón de acción va a mostrar en este caso alertas para poder informarle al usuario que algo ha pasado dentro de la aplicación vamos a crear primero un string voy a hacer dos strings cada uno de ellos me va a permitir definir ciertos elementos como por ejemplo el mensaje y el título lo primero que vamos a preguntar es si ha ocurrido algún error al momento del logueo en facebook si es así bueno vamos a incorporarle un título a nuestro mensaje también el mensaje que va a ser en este caso únicamente el contenido del error mediante facebook error utility otro otro de las posibles eventos que en este caso pueden ocurrir es cuando la sesión tiene algún error es decir algunos de los datos que estamos ingresando no son correctos entonces en este punto también podemos enviar algún error al usuario de igual forma utilizamos facebook error utility esta clase tiene diferentes herramientas para poder definir cuando ha ocurrido algún error por ejemplo aquí vamos a preguntar por fb error categoría authentication responde reponsation aunque no me había percatado que en esta parte está dentro del método post status update y chari dialog no va aquí va dentro de nuestro método login view por eso estaba marcando aquí algunos errores en cuanto al error y estas partes bien ahora si continuamos con la definición primero del título vamos a incorporar uno más es difícil que en ocasiones caigan este tipo de errores por ejemplo si no añadimos todos los elementos adecuadamente si vamos a a en ocasiones a entrar a estos aquí podemos incluso tomar el mismo que tenemos en la parte de arriba y únicamente va a cambiar el tipo de error que va a poder percibir este error es el de user cancel aquí está como podrán percibir es cuando el usuario ha cancelado el logueo por algún motivo a lo mejor no está de acuerdo aquí lo más conveniente no es enviar un mensaje de alerta ya que si constantemente está cancelando esta operación entonces se estará mostrando el mensaje y puede ser molesto bien ya vamos por la última parte en esta ocasión es cualquier tipo de error que se logre presentar si queremos bueno podemos incluso hasta mandar a consola el error que aparezca bien ya por último en la parte de abajo necesitamos definir nuestro alert message cuando se encuentre algún mensaje que en ocasiones si suele pasar bueno vamos a crear una alerta o hay alert view recordemos vamos a inicializar con init ytitle pasándole el título el mensaje el delegate que en este caso no estamos implementando ningún delegado el título del botón de cancelar otros botones no los vamos a necesitar y por último mostrando nuestra alerta acomodamos únicamente un poco esta sección para que logre verse un poco un poco más identado y se verifique que es lo que se está creando y por último bueno uno de los últimos métodos que vamos a necesitar es incluirle la funcionalidad al botón de acción de post status update white chart dialogue como su nombre lo indica me va a permitir enviar un mensaje o publicar algún mensaje en mi muro de la red social o de la persona que en este caso se esté loggeando vamos a iniciar creando un nuevo objeto de tipo facebook linchar params fb precisan la clase se llama fb linchar params aquí lo tenemos vamos a inicializarlo y lo que vamos a incluir aquí es el link en este caso en el cual nosotros bueno vamos a utilizar posteriormente para es parte de la documentación de la página de facebook va a ser necesario para poder incluir o incorporar una publicación yo lo tengo ya aquí en un documento previamente escrito en ese url es una url vamos a inicializarlo mediante url wildstring lo incorporamos vamos a crear aquí un facebook diálogo porque necesitamos un facebook diálogo este esta clase me va a permitir aquí diálogs present message present share diálogo white params ok ahora si porque necesito un objeto tipo facebook diálogs si se dan cuenta en la parte de la interfaz nosotros no hemos incorporado ningún elemento de tipo caja o algún text file que me permita ingresar texto nosotros no vamos a hacer esta operación desde nuestra interfaz de usuario sino que vamos a solicitarle al SDK de facebook que muestre alguna de las clases que ya tiene incorporadas entre ellas elementos visuales para poder realizar cualquier operación como por ejemplo publicar algún estado dentro de facebook dar like compartir o algún documento o cosas por el estilo entonces necesitamos saber si es posible presentar en este caso alguna información en la pantalla si es así entonces vamos a crear un nuevo diálogo facebook diálogo present chart diálogo while link vamos a utilizar algunos de estos métodos while link son tres nosotros necesitamos el primero el que únicamente recibe como argumento un handler y la url como url vamos a pasar un objeto nulo y vamos a incorporar aquí algunos elementos el cual lo único que me que me va a indicar en este caso es cuando la publicación se haya enviado si ha ocurrido algún error en el momento de publicarla en en el en el fed o en este caso en el muro de facebook o el resultado si es que se ha realizado adecuadamente la publicación todo esto se lleva a cabo dentro de un bloque debemos crear un objeto tipo facebook app call también un ns dictionary para poder en el cual van a encontrarse los resultados y un error o un objeto tipo ns error por si llega a ocurrir algún error durante el proceso lo único que tenemos que hacer aquí es preguntar si existe algún error entonces para no interrumpir al usuario con lo que está realizando dentro de la interfaz lo único que vamos a hacer es enviar un mensaje al log para nosotros de manera interna aquí indicamos cuál ha sido cuál ha sido el error y de no ser así entonces podemos intuir que el resultado ha sido exitoso y también los enviamos a la consola bien qué pasa si no es posible en este caso presentar un cuadro de diálogo de todas maneras vamos a poder optar en este caso por mostrar en la pantalla una parte web si nosotros tenemos instalada la versión de Facebook alguna aplicación de Facebook se utilizará la ventana de compartir o de publicar algo en el muro y de no ser así bueno entonces se mostrará un mensaje también de tipo web el mensaje de tipo web es muy parecido al que mostramos al momento de bloquearnos en la parte de arriba es un Facebook web fb web diálogos este siempre va a poderse presentar no no hay una no hay alguna forma en la que sea inevitable presentar este diálogo para poder publicar vamos a utilizar el método present fb diálogo modal y white session aquí está tenemos aquí está pensé que era el de abajo se le envían varios elementos por ejemplo un objeto de tipo sesión dos parámetros los cuales podemos utilizar incluso los mismos parámetros de arriba sin embargo bueno aquí vamos a optar por enviar nulo aunque es un ns diccionario obviamente primero tendríamos que incluirlos en un diccionario y dentro de nuestro bloque handler también debemos especificar al igual que la parte de arriba un objeto de tipo Facebook o fb web diálogo result de la clase fb web diálogo result o un resultado una url para el resultado en la parte de arriba venía como diccionario aquí vamos a necesitar un ns url y de igual forma un objeto ns error fb web diálogo result aquí lo tenemos los corchetes las llaves van dentro en este caso de los corchetes y aquí es en donde vamos a poder obtener más información podemos obtener más información por parte de nuestro diálogo de tipo web lo primero es preguntar si existe algún error y si es así bueno vamos a enviar también a la consola pequeño mensaje si no es así bueno vamos a preguntar cuál es el tipo de resultado que estamos obteniendo existen diferentes tipos de resultados que no son errores como tales por ejemplo en dado caso de que no se pueda completar tenemos fb web diálogo result diálogo complete no complete es el que necesitamos el otro también podemos utilizarlo pero es en un caso en el que realmente necesitemos saber cuando la publicación de la historia o el elemento que queramos añadir a nuestro muro haya sido enviado exitosamente ahorita necesitamos el de no complete es decir cuando no se completó estos van a ser logs si no es así bueno ahora lo único que nos falta por averiguar es cuál es el ID de la publicación en ocasiones vamos a necesitar este ID para realizar otras operaciones vamos a crear un nuevo objeto tipo NS Dictionary aquí se van a incluir los resultados de nuestra URL aquí vamos a necesitar un método extra vamos a ponerle como nombre parts URL params no está creado por lo tanto necesitamos crear en la parte de abajo que es lo que me va a permitir en este caso el método es regresar un objeto de tipo diccionario va a recibir como argumento un string al cual vamos a darle el nombre de cual bien como comentaba me va a permitir obtener de la URL este result URL que tenemos definido en la parte de arriba aquí la información que me devuelva en este caso la publicación todas las respuestas vienen en un objeto de tipo URL por lo tanto podemos separar el contenido de esta cadena y observar dentro de ella para ver cuáles son los posibles resultados bien aquí todavía falta preguntar por un value for key es decir si no se tiene este elemento dentro de mi cadena quiere decir que algo ha ocurrido ahí se enviar únicamente un log y si no es así quiere decir que se encuentra una publicación ya en el muro aquí lo único que falta es una pequeña llave corchete perdón y vamos a obtener de nuestro url para este ns url el valor del postid esto es indispensable que se llame de esta manera postid ya que así viene concatenado en la cadena de respuesta si no lo tenemos bueno simplemente no va a poder verificarse en ningún momento en nada bien por último mandamos a consola que es lo que vamos a hacer en nuestro método part url params como comentaba vamos a separar la url de respuesta vamos a crear primero un arreglo este va a estar formado por los elementos que componen la url o que van a estar presentes dentro de la url vamos a utilizar el método components separate by string vamos a indicar cuál va a ser el elemento a tomar en cuenta para poder separar la url es un ampersand a partir de aquí bueno vamos a poder buscar resultados vamos a crear también un ns mutable dictionary para agregar todos esos elementos que necesitamos pasarle en este caso a nuestro método de arriba para que pueda buscar información vamos a darle el nombre de params vamos a iniciar este diccionario de manera la manera más sencilla con alok init y lo último que nos queda por hacer es recorrer cada elemento vamos a crear strings los cuales van a contener la información de emparejamiento por cada uno de estos elementos bueno se va a crear un nuevo arreglo es básicamente todo el procedimiento que se hace al momento de realizar el parseo de cualquier cosa puede ser una cadena en xml puede ser una cadena en json en este caso es una cadena en formato url componente separate by string vamos a crear otro de estos elementos de separación y va a ser el igual y por último creamos el valor aquí es donde vamos a tomar el objeto que se encuentra en la posición número uno de este ns array con la separación del signo de igual vamos a utilizar por aquí un método llamado string by replacing person escape using encoding en el cual bueno vamos a definir el tipo de codificación me va a ser utf8 aquí lo tenemos ns utf8 string encoding y por último incorporamos estos valores en la posición cero al resultado al cual va a ser retornado esto es lo que va a ser en nuestra clase en nuestro método perdón part url partes una vez que tenemos eso podemos pasar a la configuración de la aplicación ya que no hemos hecho uso de los elementos que tenemos aquí el app id aún no lo hacemos uso de ellos y necesitamos incorporarlos a nuestra aplicación para que logre funcionar adecuadamente y pueda ser mostrada si nosotros ejecutamos nuestra aplicación en este punto lo cual podemos hacerlo simplemente al momento de en este caso tratar de realizar un logueo no vamos a poder y esto es debido a que la aplicación aún no cuenta con las características necesarias para poder solicitarle a Facebook que se haga un logueo de un usuario vamos a probar en esta parte ok Gracias. Aquí están apareciendo todos los warning que se tienen de la aplicación. Podemos hacer caso omiso de ellos. Aquí, como comentaba, el error que está marcando en esta parte es que al momento de ejecutar no se encuentra definido dentro de las configuraciones un elemento de sesión importante que es el App ID. Entonces, vamos a pasar a este punto para poder mostrar o para poder incluir el App ID en nuestra aplicación y que pueda ser ejecutado dentro de nuestro dispositivo. ¿Cuáles son los elementos que vamos a modificar o que vamos a necesitar incorporar a nuestra aplicación? Como comentaba anteriormente, tenemos en la parte de arriba varias secciones de la configuración de nuestra aplicación. Nosotros vamos a necesitar modificar algunas secciones de la parte de información. Aquí en información nos va a permitir dotar a nuestra aplicación de ciertos elementos los cuales son ejecutados al momento de cargar la aplicación recordemos que dentro de los archivos delegate se hacía uso de un método el cual, bueno, necesita por aquí una URL. Esta URL aún no se encuentra definida dentro de la información y por lo tanto también requiere el App ID de nuestra aplicación. ¿Dónde vamos a incorporar el App ID? En esta sección, en Customize Target Properties. ¿Cómo vamos a incorporarlo? Vamos a agregar una opción llamada Facebook App ID. Debe llamarse de esta manera, no puede tener ningún otro nombre. Y para esto, vamos a incorporar únicamente aquí, como podrán darse cuenta al momento de seleccionar. Anteriormente existía en la parte de abajo, como en URL Types, un ícono de más, el cual nosotros podíamos utilizar para agregar una nueva sección. Ahora únicamente presionando esta parte, nosotros podemos incorporar una nueva categoría. Vamos a darle el nombre de Facebook App ID. Debe de tener este nombre en específico, como comentaba. También se puede especificar el tipo. Va a ser un tipo String. Y lo que vamos a hacer aquí es copiar la información que tenemos aquí. Este App ID lo copiamos tal y como está. Y lo pegamos en esta sección. También vamos a necesitar un nuevo elemento llamado Facebook Display Name. Podemos hacerlo aquí o en la parte de arriba. Lo correcto es hacerlo en esta parte. Incorporamos la nueva categoría. Le damos el nombre de Facebook Display Name. ¿Y qué es lo que va a contener o el valor de este String? Es el nombre de mi aplicación. Si a mi aplicación yo le puse a esta aplicación, a la que hicimos en Netcode, le puse Facebook App Vinculación Redes Sociales. Entonces todo ese nombre tendría que ir aquí. En este caso nosotros le hemos puesto Facebook App de esta manera. Ahora ya tenemos el nombre de la aplicación, el Facebook App ID. Y vamos a necesitar incorporar también la URL con la cual el App Delegate va a utilizar para poder vincularse con Facebook. Le agregamos aquí un nuevo tipo. Aquí tenemos cuatro propiedades. Entre ellas el identificador, un ícono, la imagen del ícono. Estos no son obligatorios de incorporar. Lo único que sí es obligatorio es el esquema URL. El esquema URL está compuesto por dos cosas. En primero, la palabra FB y en segundo, el App ID. Al momento de hacer esto, aquí yo obviamente ya tengo copiado en el portapapeles de Mac OS. El mismo App ID que he incorporado en la parte de arriba. Si no, ustedes lo pueden copiar. Va concatenado sin ningún elemento intermedio, sin ningún símbolo, ningún carácter especial, ni espacio. FB y el App ID. Una vez que tenemos esto, podemos ejecutar nuestra aplicación nuevamente y verificar que efectivamente ahora ya se permite mostrar la información en la interfaz. Bien, aquí sigue produciendo algún error. Me dice que el valor de Facebook App ID no es adecuado. Vamos a verificar. Aquí está el ID. Ok, está mal escrito eso. Facebook App ID. Ahora sí. Ejecutamos nuevamente. Y ahora sí, mi aplicación ya se encuentra visible. Voy a minimizar todo esto, ya que no lo estamos utilizando. Podemos ver en esta sección, bueno, como aparece aquí el mensaje. Quizá es muy largo el texto, en este caso para nuestro pequeño label. Nos está diciendo que no nos encontramos dentro de la red social. Aquí lo que podemos hacer únicamente para tener quizá mejor vista es cambiar de posición nuestras etiquetas. Vamos a incorporarlas en la parte de abajo. Este también va a necesitar por aquí quizá un cambio de posición, de esta manera. Vamos a ver la nueva interfaz. Bueno, nueva en el aspecto de que puede mostrar adecuadamente ya las dimensiones de nuestros UI label. Incluyendo la información, obviamente, que cada uno proporciona al usuario. Esto es importante para que se pueda saber qué es lo que está pasando. No te encuentras dentro de tu cuenta. Vamos a ingresar. Como en este caso no se tiene ninguna aplicación de Facebook instalada en el dispositivo. Lo que hace, bueno, en primer lugar siempre va a ser esta parte, que es lanzar el navegador y solicitarle a Facebook una pantalla de autenticación para el usuario que en este caso quiere ingresar a la aplicación. En lo que tarda en este proceso. Bueno, podemos ver cómo está compuesta la URL. Aquí lo tenemos. Vamos a esperar a que termine de cargar la página en la cual está realizando la solicitud de autenticación. Aquí está. Nos aparece la página de Facebook en la cual, bueno, nosotros tendremos que ingresar nuestro usuario, nuestra contraseña. Aquí obviamente no queremos que muestre el password. Una vez que damos clic en loguearnos o en autenticar los datos de la cuenta, aquí se nos puede o se nos muestra el inicio de sesión con Facebook. Nos dice a OVNEWS IOS, que es el nombre de la aplicación que nosotros hemos registrado en la página de desarrolladores de Facebook. Bueno, nos dice que quiere tener acceso. Nosotros para poder aceptar esta parte, bueno, lo único que tenemos que hacer es dar clic en aceptar. Aquí nos muestra los permisos los cuales estamos concediendo. Acceso al perfil público, a la lista de amigos, a la dirección de correo y únicamente. También se nos muestra la opción de editar la información que nosotros proporcionamos. Al dar clic en aceptar, bueno, vemos como en nuestro elemento UI View, el cual únicamente tenía la imagen del perfil de usuario por default de Facebook. Ahora ya aparece la foto de usuario principal y aparece el nombre de la persona que se está registrando. Aquí podemos o tenemos el botón de logout, es decir, salir de nuestra, de esta cuenta. Vamos a pasar a realizar una publicación. Este es el elemento WebView. En dado caso de que tengamos la aplicación de Facebook instalada, se nos va a permitir sacar la aplicación, la actividad o la pantalla propia de la aplicación de Facebook en la cual vamos a poder compartir la información. Aquí, bueno, podemos escribir un pequeño comentario. Y únicamente al dar clic en compartir. Ya tenemos nuestra publicación en el muro. Vamos a pasar a ver si realmente se realizó la publicación. Aquí tenemos, en este caso, el perfil en el cual ha sido publicado el contenido. Damos aquí clic en refrescar. Y podemos ver, bueno, como una de las publicaciones, la cual fue hace poco, dice Publication IOS. Dice el nombre de la aplicación, la cual ha sido utilizada para realizar la publicación, el tiempo y, bueno, obviamente la persona que realizó la publicación. Vamos a pasar ahora a ver el uso de otra API externa. Este es Google Maps. Anteriormente, habíamos ya realizado el uso o la creación de aplicaciones haciendo uso del framework de MapKit propio de iOS, de Xcode. Sin embargo, bueno, como en este capítulo nos vamos a centrar en la creación de proyectos con APIs externas, vamos a utilizar Google Maps. Google Maps, a pesar de que es un API, el cual, un framework, el cual se encuentra fuera del marco de Xcode, es decir, no es nativo, pertenecen, para empezar, a empresas completamente diferentes. Podría decirse que incluso hasta rivales. Bueno, se logró incorporar adecuadamente con una aplicación en iOS y en algunas ocasiones han logrado decir que funciona incluso hasta un poco mejor que el propio Maps de iOS. Bien, vamos a crear en este caso una nueva aplicación, vamos a volver a hacer uso de CocoaPods, vamos a volver a hacer uso de la página de desarrolladores, en este caso de Google Maps, Google API Console, se llama la página. Para esto, bueno, vamos a necesitar primero tener creado nuestro proyecto, vamos a hacer un single view application, vamos a darle el nombre de Google Maps Hub. De esta manera, va a ser Objective C y va a ser para iPhone. Bien, una vez que tenemos ya creado nuestro proyecto, recordemos debemos cerrarlo para poder incorporar, en este caso, nuestra API, nuestra biblioteca externa, a el proyecto en Xcode. Vamos a cerrar, vamos a cerrar Xcode, aquí lo tenemos, entramos nuevamente a CocoaPods.org, aquí sí no vamos a tener ningún problema en cuanto a la versión de Google Maps, de hecho, actualmente la versión, vamos a buscar aquí Google Maps iOS, es esta, la 1.10.2. Esta es la que vamos a necesitar nosotros para poder incorporar a nuestro proyecto. Bien, entonces vamos a abrir nuevamente una consola para poder crear nuestro proyecto. Recordemos, debemos navegar hasta el lugar en donde se encuentra nuestra aplicación, la carpeta de nuestra aplicación. Podemos ver su contenido, aquí es en donde vamos a crear nuestro archivo PodFile. Recordemos, incluir la palabra Pod y entre comillas simples, el nombre que vamos a utilizar. Ahora sí. Recordemos, incluir la palabra PodFile. Gracias, aquí los clientes 것도 permitir. Bye. vamos a hacer uso en esta ocasión de Google Maps iOS SDK vamos a copiarlo vamos a incorporarlo y vamos a quitarle la versión para que de esta manera descargue la última, la más reciente y pueda haber una actualización constante en el caso de necesitar nuevamente obtener la última versión de Google Maps iOS SDK anteriormente había comentado que al eliminar la versión del nombre podemos realizar prácticamente de manera automática la actualización como es que se hace la actualización de la misma manera que la instalación es únicamente creando el comando pod install si sabemos que existe a lo mejor la versión en este caso la de la 1.9 si sabemos que existe la versión 1.10 entonces lo único que tenemos que hacer es regresar a nuestro archivo o nuestra ventana de comandos y ejecutar el comando pod install vamos a esperar que termine de instalar comprobar cosas de mi proyecto para poder instalarlo, descargar la información y bueno, posteriormente utilizarlo una vez que ya tenemos instalado nuestras dependencias en el proyecto vamos a abrirlo nuevamente recordemos que esto se debe de hacer justo con el archivo que se acaba de generar en este caso vamos a buscar primero nuestra aplicación aquí lo tenemos este es el archivo que debemos ejecutar bueno, ya no vamos a necesitar esta parte ni esta únicamente nuestro emulador vamos a ejecutar el archivo eps workspace se caracteriza por ser de color blanco en este caso el archivo que estamos ejecutando vamos a minimizar el finder y bueno, podemos ver como en esta parte ya también tenemos nuestras dependencias nuestra parte de pods con la incorporación de google maps aquí están todos los elementos que vamos a necesitar el framework de google maps y todas las clases que se requieren bien, como comentaba también en el caso de facebook no vamos a necesitar modificar absolutamente nada de esta parte lo único que sí vamos a necesitar es crear también una aplicación dentro de la página de api de google vamos a abrir un navegador aquí por ejemplo la página es console.developers.google.com este es el escritorio en el cual nosotros vamos a estar trabajando y el que me va a permitir crear un nuevo proyecto en esta parte se van a mostrar todos los proyectos que se hayan creado con la cuenta con la cual se esté entrando a la página al igual que con facebook se requiere tener una cuenta de gmail válida para poder crear un nuevo proyecto vamos a dar click aquí en el botón de crear proyecto se nos va a solicitar por aquí el nombre de la aplicación que queremos generar en la consola de desarrolladores de google debe de ir acorde a lo que estamos haciendo por ejemplo app google maps for ios aquí no importa que tenga la palabra google maps mapas cosas por el estilo siempre y cuando bueno sea representativo a la aplicación es lo aconsejable damos click en crear en la parte de abajo ahí se muestra el avance de la creación del proyecto también se muestran las últimas actividades creadas y una vez que terminó igual podemos cerrar esta parte aparecen aquí cierta información esta página ha cambiado a lo largo del tiempo antes no era tan detallada en el en algunas cosas en algunos datos de la aplicación ahora incorpora ciertas acciones incluso tiene hasta un poco de este de diseño el cual no viene mal siempre que estamos desarrollando lo primero que vamos a hacer aquí una vez creada vemos en la parte de arriba como estamos dentro del proyecto también tenemos la opción de administrar todos los proyectos y además de crear un nuevo proyecto vamos a habilitar aquí la sección de APIs la cual va a ser utilizado para mi proyecto en Xcode anteriormente en el caso de Facebook recordemos que al crear el nuevo proyecto nos preguntaba para qué plataforma iba a ser creado aquí no nos pregunta para qué plataforma pero podemos habilitar las APIs que tenemos disponibles las APIs se encuentran dentro del grupo de APIs and Authentication y dentro de la sección APIs aquí vamos a buscar la sección de APIs de Google Maps y vamos a seleccionar Google Maps SDK for iOS por default todos estos elementos que aparecen aquí se encuentran deshabilitados por lo tanto por ejemplo si quisiéramos crear una aplicación para Android y una aplicación para iOS tendremos que habilitar ambas la habilitamos sabemos que está habilitado cuando aparece en la parte de abajo la leyenda de información general bien al igual que con Facebook vamos a necesitar crear una clave esta clave la podemos solicitar aquí en la sección de credenciales como he comentado si han tenido un acercamiento con la consola de desarrolladores de Google ha ido cambiando a lo largo del tiempo ahora ya es un poco más estética aquí debemos seleccionar qué tipo de credencial queremos incorporar una cuenta de servicio un ID de cliente de tipo OAuth 2.0 autenticación de dos vías o una clave de API la más sencilla de utilizar y no por eso menos segura que estas es clave de API aquí es en donde si nos va a preguntar para qué clave estamos creando para qué plataforma estamos creando nuestra clave vamos a seleccionar clave de iOS dependiendo de lo que seleccionemos son los datos que nos va a solicitar por ejemplo para el caso de una clave de Android nos va a solicitar que obtengamos la firma de un certificado el cual tendrá que ir incorporado a nuestro proyecto en el caso de iOS lo único que nos solicita es el bundle identifier de nuestro proyecto por eso una vez que ya lo hemos creado vamos a hacer el mismo procedimiento que con Facebook copiar este bundle identifier pegarlo y únicamente incorpora el nombre de Google Google Maps app bien aquí este es el nombre como podemos percatarnos existen diferentes espacios para crear o para incorporar diferentes bundle identifier es decir un solo proyecto lo podemos utilizar un mismo proyecto creado de consola nos puede servir para diferentes aplicaciones en Xcode damos clic en crear está creando y nos muestra en este caso la clave que vamos a necesitar dentro de nuestro proyecto podemos hacer aquí dos cosas la primera es copiarla y ponerla en alguna nota o en algún en alguno de los archivos para incluir notas dentro de nuestro equipo únicamente dar clic en aceptar y aquí se va a encontrar disponible vamos a dejar esta página abierta ya que posteriormente de igual forma vamos a necesitar esta clave y vamos a pasar a nuestro proyecto para empezar a codificar su contenido dentro del proyecto lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestro archivo delegate a la parte de implementación la clave que tenemos que acabamos de obtener de la consola de desarrolladores aquí no vamos a necesitar incluir ningún método adicional simplemente dentro del método de finish launch way options vamos a quitar aquí este comentario ya que no lo necesitamos vamos a incluirlo mediante la clase gml service para poder utilizarla vamos a importar el sdk de google y se encuentra identificado como google maps y su clase h aquí lo tenemos ahora que lo hemos importado podemos incluir la clase gms service y mediante el método provider api vamos a incorporar esta cadena de texto la cual ha sido el resultado del registro dentro de la consola pegamos verificamos que no tengan espacios extra y listo esta aplicación ya se encuentra preparada para poder mostrar un mapa dentro de una pantalla sin embargo necesitamos claramente agregar ciertos elementos al igual que con facebook estos elementos no son nativos de elxcode por lo tanto los vamos a añadir en tiempo de ejecución podemos hacerlo desde el storyboard también pero es mucho más sencillo realizarlo en tiempo de ejecución y de esa manera vamos a poder identificar perfectamente que es lo que estamos añadiendo a nuestra vista bien no vamos a requerir el método de receive memory warning view delow si va a ser requerido y al igual que con el app delegate vamos a importar nuestro framework de google maps aquí lo tenemos lo primero que vamos a incorporar a esta clase view controller es aparte del import que acabamos de agregar es una nueva propiedad la cual me va a permitir definir un elemento de tipo map view esta clase o esta propiedad va a ser del tipo gms map view strong non atomic gms map view y lo vamos a poner como nombre map view dentro dentro de mi implementación bueno en este paso realmente es demasiado sencillo crear un mapa dentro de nuestra aplicación next code lo importante lo más importante que debemos tomar en cuenta en este punto es que bueno debe inicializarse el objeto gms map view posteriormente si es que lo vamos a utilizar en algún otro lugar lo correcto sería asignarlo como estamos acostumbrados a hacerlo podemos agregarle ciertas configuraciones en este primer punto únicamente vamos a crear un mapa sencillo vamos a crear una instancia de gms map view este me va a permitir definir a partir de qué punto voy a poner el mapa en pantalla va a ser desde el punto 0,0 desde cjrc0 y el objeto cámara es un objeto el cual me va a permitir establecer el foco de la pantalla en el mapa este objeto cámara además de permitirme fijar cierto movimiento también me va a permitir darle ciertos parámetros a mi map view para que se sitúe vamos a crearlo en la parte de arriba es la clase gms camera position y vamos a inicializarlo en este caso con gms camera position con el método camera way latitude y longitude y zoom aquí lo tenemos debemos especificar una coordenada inicial vamos a agregar una aleatoria también debemos indicar una longitud y un nivel de zoom los mapas de google maps se caracterizan por tener un nivel de zoom en el cual el usuario va a ver al final el mapa a cierta escala en este caso bueno entre más cerca del cero esté el zoom más cerca más lejos perdón del mapa estará este elemento entre más grande sea el zoom bueno más cerca estaremos de la superficie del mapa una vez creado el objeto map view y una vez pasado el elemento gms camera position tenemos aquí vamos a definir únicamente cómo se va a visualizar el mapa bueno más que nada vamos a agregarle una pequeña marca mediante el objeto gms marker aquí lo tenemos son conocidos regularmente como pins los cuales se incorporan a nuestros mapas lo inicializamos y vamos a incluirle algunas características tales como la posición que en este caso va a ser la misma que el gms camera position su propiedad target la cual trae un objeto CL coordinate también podemos agregarle algún texto mediante su propiedad sniped otra de las propiedades es appear animation el cual me permite agregar una animación al momento de que aparece el pin dentro del mapa tenemos diferentes tipos de animaciones la más común quizá es esta animation pop animation nom también es otro tipo de animación y por último incorporamos a qué elemento va a ser añadido que es nuestro map view una vez que tenemos esta parte bueno en dado caso de que necesitáramos tener el objeto map view para utilizarlo en otra parte de mi clase view controller entonces asigno y le indico que mi vista superior en este caso va a ser el objeto map view es decir no únicamente voy a incorporarlo a mi vista principal a mi vista madre o padre voy a incorporarlo voy a indicar mejor dicho que va a ser mi vista superior todo lo que se agregue posterior a este view va a ser una capa extra de mi mapa vamos a probar la aplicación la aplicación la aplicación es un sábado школa en este argument o Bien, aquí podemos ver en nuestro dispositivo como en primer lugar, bueno, la primera vista que aparece es nuestro mapa, tiene todas las características de zoom, de rotación, al igual que la parte de mapKit en nuestro dispositivo, este es el pin al cual hemos agregado si presiono sobre el pin, bueno aparece la ley de I am here es esta la información que se tiene, aquí aparece una pequeña, un pequeño aviso indicando que hay una nueva versión de Google Maps SDK para IOS habilitada, la 1.10.197.29 sin embargo, bueno nosotros no estamos contemplándola ya que se está descargando directamente del repositorio G-Hub de CocoaPods, bien lo que sigue a continuación es agregar uno de los el elemento de el delegate de GMS MapView para esto dentro de nuestro clases de implementación aquí lo tenemos vamos a incorporar la parte de interface el GMS MapView delegate con este voy a tener acceso a diferentes métodos delegate que me permiten interactuar con mi mapa algunos de ellos bueno, son cuando se toquen alguna parte cuando termine de mostrar alguna animación que permite definir una ruta para establecer el geoposicionamiento del equipo entre otros nosotros para este ejemplo únicamente vamos a tomar uno de los de los métodos MapView el cual recibe un toque o una localización un CLD location coordinate 2D en este caso es D-type add coordinate lo tenemos aquí la parte de abajo y lo que me va a permitir hacer lo que yo voy a hacer con este método es mandar únicamente una alerta al usuario indicando cuál es la latitud y la longitud del lugar en donde ha tocado en la pantalla string wave formats para crear un pequeño mensaje vamos a mostrar las coordenadas y de el elemento coordinate que está entrando como argumento el CLD location coordinate 2D entonces vamos a tomar la latitud y su longitud una vez que tenemos estos datos vamos a crear un UI alert view este vamos a dar el nombre de alert vamos a inicializarlo como es costumbre con a log init white title empezando obviamente con el título de nuestro de nuestra alerta la cual irá Google Maps el mensaje será el mismo que aparezca dentro del NSStreamMessage el delegate no vamos a utilizarlo en esta sección el título de cancel button title va a ser únicamente ok no vamos a requerir ni delegate ni ningún otro tipo de botón aquí lo tenemos cerramos nuestra creación del alert estábamos acostumbrados quizá en la misma línea mandar a mostrar nuestro alert no es necesario que sea de esta manera en una línea separada podemos invocar el método show para mostrar la alerta bien esto es lo único que tenemos que hacer vamos a probar nuevamente nuestra aplicación para ver que efectivamente cada vez que presiono de en alguna parte del mapa aparezca una alerta indicándome la latitud y la longitud aquí está puedo arrastrarlo puedo hacer un zoom hacia afuera vamos a buscar alguna posición bueno no importa realmente que posición sea en cualquier lugar en donde yo presione ok no no está aquí el único elemento que falta el cual por el cual no está enviando la información es que al elemento map view no se le ha incorporado el delegate para eso una vez teniendo aquí únicamente accedemos a su propiedad delegate ahora sí con esto deberá bastar para que muestre los alert en mi pantalla bien ahora sí tenemos ya nuestro mapa en cualquier parte en el cual de clic por ejemplo aquí bueno aparece el diálogo google maps y la latitud y la longitud en la cual estamos presionando no importa realmente en qué parte del mapa se esté dando clic aquí podemos por ejemplo bueno aquí cambió esta sección este error que dio no tuvo por qué haber sucedido algo a lo mejor aquí causó algún movimiento causó que se perdiera esta información hay que tener cuidado en especial con este método de table coordinate ya que constantemente está preguntando en qué lugar se ha presionado aquí nuevamente presiono latitud longitud por acá aquí estamos cerca de la 0.0 y bien este es el funcionamiento de el delegate de uno de los métodos delegate que tenemos disponibles en cuanto a Google Maps y GMS Map View Delegate vamos a incorporar una última función esta parte este error que surgió aquí no no es de funcionamiento quizá tiene que ver un poco con el hecho de que se presionó el mapa constantemente y como estamos haciendo uso de este método para mandar alertas puede ser que se haya mezclado por ahí la creación de un alert y otro bueno posteriormente haya votado alguna excepción sin embargo eso no tiene por qué pasar existe otro método también el cual podemos probar si es que no deseamos tener the daypad coordinate y este es el método del mismo mapview es did did long press at coordinate el cual realiza la misma función solo que presionando o dando un clic sostenido podemos pasar por ejemplo este código volver a ejecutar ahora ya no será cada vez que se toque un simple mente en el mapa tiene que ver una presión larga por ejemplo presiono no pasa absolutamente nada pero si dejo presionado ahora sí aparece el mensaje de google maps quizá este sea el método más conveniente al momento de trabajar con este tipo de alertas para qué bueno para que no exista el problema de el mismo que hace rato que al momento de presionar porque bueno tenemos un clic aquí un doble clic que hace el zoom in hacia el mapa aquí dejo presionado y bueno aparece ahora las coordenadas bien como comentaba vamos a pasar a agregarle algunas características extras a mi mapa no es nada fuera de lo normal una de las características del map view o de mapas de google maps es la 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 funcionalidad o la característica de poder agregar diferentes tipos de terrenos con la propiedad map type nosotros podemos especificar el tipo de terreno que queremos utilizar en este caso en nuestra aplicación aquí podemos ver que tenemos kgms type hybrid gms type non gms type normal type satelite y type terrain cada uno de estos muestra un diferente tipo de mapa por ejemplo el tipo normal es el que estamos visualizando en este momento en nuestra aplicación este es el tipo normal la vista de satélite son imágenes tomadas por los satélites de google el terreno es el que vemos por lo regular cuando abrimos nuestras aplicaciones de google maps en los dispositivos por ejemplo yo aquí utilizaré la híbrida o la de satélite que es quizá una de las más completas aquí lo tenemos y vamos a incorporar también uno de los botones útiles que en este caso es el de la localización aunque en este ejemplo nos vamos a incorporar location manager es únicamente una forma de agregar mediante la propiedad settings my location button este elemento a la interfaz ya hemos trabajado con location manager se trabaja prácticamente de la misma manera que con maps únicamente que ahora incorporándolo a los elementos google maps bien detenemos volvemos a lanzar nuestra aplicación y vemos como la vista de nuestro mapa ha cambiado completamente ahora estamos viendo una vista de satélite nos acercamos un poco más esta vista de satélite obviamente se caracteriza por no tener ninguna etiqueta disponible si quisiéramos ver etiquetas tendremos que utilizar la vista híbrida y en la parte inferior se encuentra el botón de localización que en este momento bueno al momento de presionar no pasa absolutamente nada ya que no tiene funcionalidad de CLI location aquí sigue funcionando nuestro alert y esto es todo lo que tenemos que hacer para poder incorporar un mapa es realmente sencillo incorporar un mapa a nuestra aplicación agregarle funcionalidad esto es todo con el referente al capítulo de cocoapods y la integración con APIs externas